La delincuencia en el país es cada vez más violenta y se arma sin compasión ante la atenta mirada de 32 millones de peruanas y peruanos que preferimos no salir con objetos a la calle y mucho menos enfrentarnos a esos delincuentes que con un solo disparo pueden acabar con nuestras vidas. El ministro del interior Carlos Morán polarizó al proponer retirarle el resguardo policial a los 130 congresistas electos. Es decir, devolverle a la ciudadanía cerca de 400 policías que brindan seguridad a los padres de la patria. ¿Es acaso una medida populista para evitar más robos en las calles? ¿O tal vez realmente un anuncio del gobierno para tener una sociedad con autoridades con menos privilegios? Hoy la lupa te revela que en Lima, la capital del Perú, con más de 8 millones, de habitantes, solo cuenta con un policía por cada mil peruanos y un patrullero por cada 17 mil. Increíble, pero cierto. Una cifra que nos pone la piel de gallina pues cada día la sensación de inseguridad se incrementa. Es así que en los últimos 10 años Lima y Callao han registrado 277 denuncias por asaltos al día. Uno cada cinco minutos. ¿Pero cómo resolver un problema que padecemos hace más de 30 años? El actual ministro del Interior, Carlos Morán, ha tenido no una sino varias propuestas polémicas a la recientemente conocida quita de la seguridad a los congresistas y póngase en la calle. Hace poco no más creó la brigada migratoria que consiste en detener y expulsar a los delincuentes extranjeros. Haciendo énfasis en los venezolanos. A pesar que menos del 1,8% de los delitos denunciados durante el año 2019 fueron cometidos por inmigrantes en llaneros. Otra fue la de obligar a los policías a trabajar en las comisarías en Navidad y Año Nuevo. Porque para el ministro Morán hoy la policía no disfruta ni goza y va a tener que trabajar porque para eso han sido formados. Es más, destituyó a un comisario de la zona de San Pedro en Carabahillo, supuestamente por no encontrarlo en funciones. La inspectoría de la policía determinó en los pocos días que este comisario estaba en patrullaje. Un exceso de autoridad que el señor Morán hoy no recuerda. Lo cierto es que sí, nos faltan más policías en las calles. Se conoce que en los 16 meses de gestión del ministro del Interior, Carlos Morán, ha desarticulado a 350 bandas criminales solo en Lima. Aún queda mucho trabajo por hacer en otras regiones manchadas de sangre, como la Libertad y la Provincia Constitucional del Callao. Me parece que la solución a la inseguridad ciudadana no está tan cerca. Lo que sí sabemos es que cada ministro cuenta con al menos 10 policías para su seguridad y un congresista con 2. A diferencia que un policía cuida a 100.000 peruanos. ¿Crees que la propuesta de quitarle seguridad a los congresistas y ministros sea positiva o piensas que no ayudará a tener a esos policías nuevamente en las calles? Deja tu respuesta aquí en los comentarios, dale like a este video y compártelo.